¡Bien, continuamos! Aquí hay más caramelos Aquí hay otra casa Truco trato No seas egoísta, es un caramelo para cada uno Y ya se apagaron las luces Aquí hay nada Viendo calaverita Y aquí abrimos otro cofre Y más caramelos Has encontrado 50 caramelos Bien Continuamos Hay que rodear todos los suburbios A ver si podemos Visitar todas las casas ¿Qué hay en wey? ¿Qué es ahí? ¿Qué dice? Lo siento Ese desagüe es un peligro Y se prohíbe el acceso a todo el que no sepa la contraseña Otro Otro wey Bueno Feliz Halloween ¿Qué es esto? ¿Me has encontrado? Estoy jugando al escondite con mis amigos ¿Quieres jugar? Si nos encontráis a los 6 Os lleváis un premio Un payasito Nueva misión al escondite Pulsan a la negra Para ver A ver ¿Cuál es la misión? Chicos He encontrado 1 de 6 Se le escondite Hermon Browns Conseguí una carta más De 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 Identifico Dulce Hay varias misiones por Por ir Truco Trato 8 de 20 O sea Son 20 casas Que tenemos que ir Checando Ok Lo primero Lo primero Es que ir checar Todas las casas Primero Encontrar a los Sí chicos Que se esconden Dice Antes de que digas nada Prefiero el término Wiccana Aquí Los dulces Ya menos Llegamos al nivel 2 Estamos a 200 y tantos Vamos a tocar A ver Aquí nos topamos Truco Trato Otro Humanos Sucios Humanos Con bolsas Ay no Si estamos bien De salud A ver O si nos regeneran Salud de inicio Si creo que si Ahora son diferentes Ya no son magos Ok Así estamos Oye Pero esos cabrones Tienen un chingo De nivel Y son nivel 2 No Vámonos Creo que lo vamos a perder Ay mierda Vamos a intentar Los chingos Estamos bien 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 Bueno Bueno Tengo un daño Tengo un daño Tengo un daño Tengo un daño Chingado No desquilé Ok, pues vamos con un ataque de chiles. Bien, un poquito de dañado. Ahora vamos a poner el escudo guardián a mi Transformer. El bicho, como su brain. Bien, ya está protegido. Bien. ¿Qué vamos a ganar? Ataque básico. Un poquito bombardero. Bien. Listo, le ganamos. Pensé que no vamos a poderle ganar. Apretamos un nivel 2. Lo pudimos hacer, tienes nuevos objetos. ¿Sabéis lo que nos ayudaría a comprarle unos sellos de guerra a Sadie en el parque? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Creo que a eso te referías, porque obviamente el nivel que tenemos es inferior a los que estamos buscando. Ya los, los, este, los peches, como sean, bocaditos más recientes ya son de nivel alto. Y si se nos va a complicar un poquito más. Cuidado, hay gente mirando. Mirando qué. Si no la sabes, no deberás hacerlo. No deberías hacerlo. Presidente, Abraham Lincoln. ¿Ya reventé? Ya, ya. Vamos a acelerar. Otro güey que impide el paso. ¿Ahora qué? Lo siento. Es una fiesta privada para héroes patrióticos. Ah, ok. Nosotros no los, nosotros los somos, dice Reynold. Bah. Vuestros disfraces enaltecen la ciencia y la monarquía. ¿Qué tiene eso de patriótico? Mira, tengo una, un cole, una colega frente a esos escalones de ahí que podría inspiraros. Decirle que os he dicho que es un asunto de destino manifiesto. ¿Entendido? Mi dos misión. La fiesta patriota. Pulsaría para ver. ¿Cuál es? Así como vamos a instar, vamos a instar. Ah, ya somos nivel 2. Ni cuenta, me di. Bien, pues vamos a continuar. Y ahora esta señora que venderá. Mira, aquí tampoco puedo pasar. Ahí está. Bien. Estamos por aquí. Ahí está. A ver. Ay, puedo reventar las calabacitas. A ver, ¿qué pasa? Señora Puterpan. Ya iba siendo hora de que os presentáis voluntarios, chicos. La escuela os necesita para preparar tartas. Reynold dice. Lo cierto es, señora Puterpan, que tenemos que seguir adelante para poder jugar a truco o trato en todas las casas. De modo que esa enorme puerta, dice el señor Puterpan. Bobadas. En tu contrato puede esperar. Si no me ayudáis a hacer tartas, se acabaron las clases de gimnasia. A ver, ¿no más clases de gimnasia? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cómo te atreves a hablarle a tu directora con tanta impertinencia? Quiero verlos el lunes por la mañana en mi despacho. No, por favor. Mi mamá me mata si tengo que ir de nuevo a su despacho. ¿Podemos hacer algo para que Everett no se meta en lío, señora? Sí, podéis ir a buscar un ingrediente para la tarta. Vamos, antes de que cambie de idea o os castiga los dos del lunes. Ok, otra misión más. Dice, tortas de cintas horneadas a la venta. Así que buscar otro, otro ingrediente de esta señora. Manchada, ¿eh? Dice, tenemos que hacerlo para poder jugar truco trato en todas las casas. Si no, la puerta negra no se abrirá. A ver, ¿qué hay aquí? Tantas calabacitas. Bien. Dale, pensemos un poco. ¿Qué puede ser un buen ingrediente para la tarta aparte de calabazas y manzanas? Yo pensaría que una piña, ¿no? Una piña o un elote. ¿Qué es esto? ¡Arr! Me has encontrado, Grumet. Chicos, he encontrado dos de seis. Ok. Sin querer encontré otro, güey. Creo que por aquí se acababa lo que era el juego de demostración que descargué con Uf, tenía bastantes años de que jugué el demo. No, nos dan dulce. ¿Qué es esto? Ah, sí. No, es que nos daban dulce al golpearlo. ¿Qué es esto? Guardando contenido, no apagues la consola. Ah, ok. Y esta cosa es para guardar el progreso. Bien. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver qué dice. Chicos, estáis en grave peligro. Bob. El señor Bob. Dice. Everett dice. Por fin un adulto que se da cuenta de lo que está pasando. Bob, así es. Esta noche nos ataca el azúcar. Everett, ¿es su forma de llamar a uno de esos monstruos? El azúcar es el peor de los monstruos. Pica los dientes, hace que salgan granos y engorda. Un momento, dice Reynold. Y por eso estoy aquí, esta noche, promocionando hábitos nutricionales saludables con el clásico juego de pescar manzanas. ¿Quiereis jugar? Eh, Reynold, no. Magnífico, empecemos. Hay que coger todas las manzanas posibles antes de que se agote el tiempo. Las manzanas verdes son menos comunes y dan más puntos que las rojas. Ah, y solo compro productos orgánicos, así que cuidado con los gusanos y otros parásitos. ¿Cómo? Adelante. Nueva misión. ¿Neta? Ah, bien. O sea, tengo que comer los puros canales sin... Los manzanas sin pezano. Ok, ya, ya, ya lo entendí. Ay. Tomételo. 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 No, 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 no. Victoria. Ah, sí, sí, vamos a agarrar los 20 manzanitas, perfecto. No sé si eran 20. Ha sido increíble, tienes más manzanas que un profesor del primer día de colegio. Bueno, ¿qué hemos ganado? Caramelos. Estupendo. Alto. ¿Es un truco? ¿No se supone que estás promoviendo los buenos hábitos dentales? Claro, así que aquí tienes una golosina para que te ayude a recordar la lección. Es lo que llama un refuerzo positivo. Mmm, encontré 20 caramelos, perfecto. ¿Volved pronto? Ah, o sea, podemos volver a intentar cuantas veces queramos. Bien. Pues bien, no estuvo nada mal. Eh, vamos aquí, otra calabacita, otro puerto de basura. Otra calabacita montamos aquí. Ok, aquí dice, comprar aquí vuestros sellos de guerra, por fin. Eh, tú, ¿por qué no decoras ese desfraz con unos sellos de guerra? Eh, güey, dice, hola, ¿podrías dejar de gritar? Sí, tenemos que concentrarnos, estamos luchando contra los monstruos. ¿Con qué es? ¿Con esos desfrages tan aburridos, Sadie? Nuestros desfrages son la leche, dice Reynald. A ver, sí, para que lo sepas, llevamos toda la noche matando monstruos con ellos. Sadie, solo digo que les vendría bien un poco de cis, un poco de sas. ¿Algo de originalidad os interesa? Reynald, depende, ¿cuánto es? Solo unos caramelos, un precio insignificante a cambio de sellos de guerra. Y para que sirven exactamente esos sellos de guerra, me alegro de que me lo preguntes. Consulta el menú de las especialidades de esta noche. Sellos de combate, ok, estos son los sellos de combate. Tienda de sellos de Sadie. Manos de cerebrada, contraatacas tras una defensa con éxito. Huevo. Habilidad de huevo en la cara, dañas y aturdes a un enemigo durante un turno. Lápida móvil, aumento de punto de, no sé, PS, no sé. Creo que de vida, ¿no? Quiero creer. Gato negro, añade la posibilidad de esquivar ataques enemigos. Colmillo de lobo, aumento de la potencia de ataque. Ok. Pues, ¿cuál sería el que nos agarremos primero? ¿Qué tal si probamos con algo menor, que nos cueste poquito? Bueno, intentamos con este. Es que está muy caro, ¿no? Digo que hay que ir comprando poco por poco, así que vamos a ir por el colmillo de lobo. Sin existencias, ya está. Sellos de guerra, ya tenemos uno nuevo. Son bastantes sellos de guerra, ¿eh? Pero está bien. Oh, ya le agregué el colmillo. Oh, también les puedo agregar a uno, una habilidad. Bien, bueno. Se lo agregamos a Reynold, como somos el personaje principal. Se lo agregamos. Eh, ok. Disfraz de robot, un androide del futuro, equipado con escudos energéticos de alta eficiencia e impulsores de guiones. Enfocado en ataque. Tipo a distancia. Habilidad de combate, descarga de miles, daña y causa daño de disparo a lo largo del tiempo y todos los enemigos. Habilidad de exploración, robo impulso. ¿Cómo lo conseguí? Mi madre me regaló este increíble disfraz para jugar a truco y trato. Y qué hice de mi buen caballero, dice. Un noble paladín dotado de una inmensa habilidad con espada y gran capacidad defensiva. Enfocado a defensa. Tipo cuerpo a cuerpo. Habilidad de combate, escudo guardián. Un escudo mágico que protege a un miembro del grupo de ataques, de los ataques enemigos. Habilidad de exploración, escudo. ¿Cómo lo conseguí? Everett llevaba este disfraz tan chulo cuando nos conocimos en Amber Binds. Pues bien, ya está. Ya tenemos el primer sello de guerra. Espero que si nos sirva de algo. Y aquí encontramos otro cofrecito. Bien, aquí nos da tiempo de seguir jugando. A ver. Voy a guardar la partida por si acaso. Ya está. Veamos. Aquí tenemos otra casa. Y un cofro. Vamos a poner este cofrecito. Caramelos. Bien. Veinte caramelos. Esa es la cochera. Los fantasmitos. Pues vamos a abrir. Un contrato. Oh. A su poder decir un pato. Como lo estoy amargantemente. No acabo de leer. Y nuevamente nos transformamos. Y vamos a probar la nueva habilidad que nos han dado. A ver que tal está. Vamos a darle. Qué básico. A su mano. Le baja treinta y uno. Este güey es de nivel tres. El bocadito brujo. Vamos a darle primero al bocadito. A la madre güey. Este es de aquí. Se ponen muy bestias. ¿Sabes qué? Voy a tener que poner el escudo del guardián. Sí. Qué mal de vergas. Vuelta. ¿Me va conchando a este cabrón? Bien. Estuvo bueno. Me dieron. Pelo de caramelo. En cartas. Vamos a checar las cartas. A ver. A ver qué cartas nos han dado. ¿Por qué no he visto? Ok. Nos ya han dado hasta el momento. Dentrífico dulce. Gelatinas. Picabrilla. Pelos de caramelo. Qué penas nos acaban de dar. Narices suecas. Y son todos por el momento. Y son tres páginas. No son muchas. A ver. Continuamos. Y ahí hay otro cofre. Pero no podemos pasar. Creo que es del otro lado. Vamos a acelerar. Ahí. Me olvida que estos arbustos secos también nos pueden dar cara a ver. Bien. Tenemos otra casa más. Vamos a ver. Truco trato. Yo tenía ese disfraz cuando eras de tu edad. Te has ganado un extra. Bien. Más caramelos. Y... ¿Qué es esto? Otro que se esconde seguro. Maldición. Me ha traicionado el reflejo de las gafas. Wendell. Tres de seis. Bueno. Ahora sí que sin querer estamos encontrando a los niños que están jugando a las escondidas. Otra vez este güey. Qué madre. Ese pinche de abrir el rincón. Qué pedo. A ver. Ahora qué quieres. Destino manifiesto. Shh. ¿Quieres que nos oiga todo el vecindario? Ah. Ok. Ya me dejó pasar. Que raro. Ahora sí me dejó pasar. Ahorita paso. No sé si se vaya a pasar una casita por aquí. Mira. Sí había más casas todavía. Vamos por la siguiente casa. Ahorita antes de irnos por allá de ese lado. Truco trato. Oh. Estáis divinos, chicos. Más caramelos. Bien. Otro cofre. Más caramelos. Has encontrado de caramelos. Bien. Más buzones. Otro gigante. Llevatura. Bien. Otra casa. Decoraciones. Vamos a ver. No me necesitaba probando estas ropas humanas. ¿Cómo te atreves? Bien. Pues empezamos con el buen rey. Bocadito, sentinela y bocadito, grupo. Ahora son de nivel. Sí. Vamos. Pero ya está. Ataque básico. Tomala. Ataque de misiles. Con esto. Sí. Muy fuerte ese ataque. Delicia de pasas. Ya está. Otra casa más por derrotar. Otro escondido aquí. Me has encontrado, maldita sea de este disfraz rojo brillante. Julian. 4 de 6. Nos faltan dos chicos más. Ya está. Continuamos. Oh, ya llegamos a la puerta. Aquí es donde ese monstruo se llevó a la mema de mi hermana. Vale. Quédate aquí. Monta guardia. Iré a buscar vuestros padres. De eso nada. Como se enteren mis padres de que han dejado unos monstruos que secuestren a mi hermana. Si soy el favorito. Pero aún así es normal que se preocupen un poco. ¿No sabes? Lo más probable es que ni siquiera nos crean. Supongo que esta es una única puerta que tengo que atrecer solo. ¿Vienes? Claro. El otro bien pinche. Quitado de miedo, ¿no? Ah, pero se ha olvidado la puerta del otro güey. Del pinche Branly. ¿Cómo va a ser? ¿Qué había aquí antes de pasar? Aquí. Vamos a pasar. Estamos por aquí. Un cofre. ¿Qué es esto? Has encontrado material para disfraces de cartón. A ver. ¿Qué encontramos? Oh. Es otro disfraz. O sea, tenemos que encontrar otros elementos para otro disfraz nuevo. Bien. A ver. ¿Qué es esto? Otro paso. ¿Necesitas una contraseña? No, hombre. Los que estamos aquí somos de confianza. ¿Qué? ¿Nos debemos encontrar un material para disfraces? Plumero. Entonces, no sé por qué impiden esto. No llegaremos a nada con nosotros si no trabajamos aquí. Bueno, aquí ya pasamos. Vamos a buscar. Arriba. A ver si no perdimos de nada. Yo no sé, chicos. Algo que a mí me gusta jugar cada juego. Me gusta investigar cada detalle. Y en cada rincón para no perderme de nada. Porque luego suele pasar de que hay detallitos como que a veces no nos ponemos a investigar. Que a veces vamos a pasar por alto y que a veces pueden ser de mucha ayuda. Porque a veces dejamos ciertas cositas como ítems o otras cosas que nos pueden ayudar en la misión. O desafío. Ya sea en cualquier tipo de juego, ¿no? A ver. ¿Dónde era? Aquí, ¿verdad? Tiene nada. Ah, era aquí caramelos, ¿sí? Ya me llegó a pasar. Otro güey. ¿Qué es esto? Si todos los años voy de fantasma, la misma que entré de caramelos por el mínimo esfuerzo. Daisy. Pongo que aquí ya estás extintiendo y ya están, ¿no? Ah, no. Todavía no están. A ver. Su contrato. Si veis a mis chicos por ahí decidíles que vuelvan a casa. Y como supiéramos los nombres, ¿no? Ah, que hay algo. A ver. Ah, no. Aquí ya, ya me estudiamos. Aquí ya me estudiamos. Puede alcanzar. Este, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. No podemos volver a subir. Esas calles están bien chistosas. No sé, no. No sé. No, no. Creo que ya son todas, ¿no? Ya son todas las casas que... que visitamos. Que visitamos. A ver, no nos perdemos de nada por aquí. No, que hay otra casa. Güey, neta. No manches. Pues, ¿cuándo se nos pasaron? Esta es horrible. ¿De dónde yo vengo? Eso es un gran insulto. Bien, vamos a ver cómo nos van a estar. Esta pelea. ¿Qué nivel son estos cabrones? Debe ser el nivel uno de dos. Uno de dos y uno de dos. Bien. Vamos. ¿Para qué vas? Bien. Nosotros somos dos niveles. Así que... Vamos a pelar. ¿Para qué? Vamos. Guadalajara. Bien. Pero aquí ya es hora de... Se nos está dando masacre. ¡Ah, no! Ya levantó. No es necesario que utilice el escudo. Así que vamos a... No, vamos a levantar. No, vamos a levantar. Bien. Nos dieron otros dos cartas. Espuma brutal y tableta no sé qué. ¿Qué son? Ya están todos ahora sí, ¿no? Ya están todas las cartas. Ahora sí no se nos ha ido ni uno. Hasta donde yo sé. Y ya es hora de irle a la puerta principal donde empezó todo el desmarque. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Última vez no toco la armónica. Ahí está. Pues vamos a ver qué pedo. Uf. Truco trato. Puerta. Piérdete, bocadito. Ya sabes que la puerta no se abre hasta que hayáis dejado sin caramelo todas las casas. No os saldréis con la vuestra, monstruos. ¿Eh? ¿Quién va? Eh, esto... Gus, la sección 5. Gus, deja de hacer tonterías y llama a tu mujer. Está loca de preocupación por ti. ¿Qué rayos? Eh, entonces... ¿Me faltan todavía más casas? ¿Neta? No creo. A ver. Yo sepa ya están todas las casas, ¿no? A ver. Las misiones. Vamos a ver las misiones. Misiones. Ah, no, manos. ¿Faltan todavía 5 casas más? Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí ya llevamos casi más de 900 caramelos. ¿Qué rayos? Bien, pues vamos a cruzar. Ay, güey. Bien. A ver, espérenme un momento. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Perdonen, ya estoy de regreso. Ya estoy, ya estoy. Perdonen. A ver. ¿Qué más falta por ver? Aquí más necesito estirados. Esa es nuestra casa, ¿no? ¿De qué está atrás? Ahí, ahí, se pasé. A ver. Pues según yo, ya... Ya hemos... La mayor parte de las casas. No sé qué más tengo que estar buscando por aquí. Oh, hay otro cofre de ese lado. No me había acordado de este cofre. Más caramelos. Muy bien, pues qué. Ya salimos de aquí. Ya está todo acá. Ya está todo... Es que no sé qué otras cinco casas faltan. Yo no sé. Según yo ya exploré todo. A ver. Vale, no quedan caramelos en ninguna casa. Abre de una vez. Eso no es lo que dicen nuestros sensores. Bocadito perezoso. Neta, te faltan más casas. A ver. Hacer un repaso rápido. Aquí yo no recuerdo. O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya... ¿Dónde más habría más casas sin visitar? ¿Guardamos por si acaso? O sea, niña, pues sí, ocuparte de los monstruos. Sí, sí, no te preocupes. Que ya hemos registrado la denuncia. Clic. Ok, ok, ok. Ok. Oh, sí, es cierto. De ese lado. Pero... A ver. ¿No se encontró el ingrediente, señora Putenman? Pues tú de hoy en día siempre intentando que otro lo resuelva los problemas. Pues si pensás que voy a ayudar. Ahí, listos. Güey, entonces, ¿cómo le hago? A ver. Aquí no me dejan pasar. Oh, ya. Ya me dejamos pasar. ¿Ya nos pueden dejar pasar? No me dejan pasar, cabrón. A ver. Oh, ya entendí. Estato de la libertad. Ese es el traje, eh. Con ese traje entraríamos ahí. ¿Por qué? Ok. Entonces, ¿por dónde pasamos? Es que no encuentro otra entrada por acá. ¿Aquí? Bueno, tenés camino, pero no tengo nada más que decir. Ok, ya nos dejó pasar. O sea... ¿Cómo se llama? ¿Te digo manifiesto? Algo así se llama. Espero que tengas algo igual de poder superplejerte para la casa de este lado. Oh, ya. Necesitamos cambiar de traje. Perfecto. Oh, ya pasamos del otro lado. ¿Sí, no? No, ya. Aquí ya pasamos. No, aquí ya pasamos. No, mames. No vamos a dar toda la vueltota. Para nada. Aquí ya pasamos. A ver. Y a dónde tenemos que ir. De este lado no hay nada. Estas casas ya están. Ya están estas casas. No encuentro las últimas cinco que me hacen falta. No las encuentro por aquí. Es que no sé de dónde vergas tengo que ir. Ya está todo. Es que aquí ya está. Va a dar otra repasada. Ya estoy desesperando. Bueno, no voy a mentirte, ¿verdad? Que necesito una carta de identifico dulce. ¿Has encontrado una ya? Yo también tengo que botar en el colección. Ah, ok. 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 Vamos a encontrar la receta acá, ¿no? Desde aquí no puedo pasar. ¿Dónde, demonios, puedo pasar? Sí, es de combate de sal. Aquí el agua no puede hacer nada. Y la señora no me deja pasar. Hasta que le dé algo para su receta del pie. No sé qué tengo que hacer. Y aquí no puedo pasar. Bueno, este pendejo que no me deja pasar. A ver. Falta de patriotismo. Tengo un destino manifiesto. Eso debía dearte lo médico. Es que entonces, ¿dónde encuentro el resto del traje? Y aquí no puedo pasar. Y aquí, pues, ahí igual. O sea. A ver, vamos a intentar darle una vez. Es que nada más lo dije en un camino, ¿no? Oh, ya. A ver. ¿Qué es esto? Disfrase mi cabana. Oh, ya tenemos el resto. Ese es el que nos hacía falta. Esto sí es patriótico. De hecho, es un símbolo de la libertad frente a la tiranía. Que es un concepto distinto y más amplio que el de la lealtad a un país. Pero nos servirá para entrar a la fiesta de septiembre. Oh, desde luego. Pues ahora sí. Vayamos a la fiesta. Bien, a ver si, vámonos. ¿Cuál será su habilidad especial de estampar? Ya, ya vamos. Pues déjame pasarlo. La señora de libertad. Un glorioso símbolo americano. Erigido por manos y de las ganas. Esto, en realidad, la hicieron en Francia. No pasa nada. Mi disfraz está hecho en China. No se lo digas a nadie. Y ahora, vamos. Misión cupida, has ganado 300 puntos de experiencia. Bien, pues ahora sí vamos a pasar. Más caramelitos. Uf, la peña empieza a romper cosas. Por fin esto se descontrolla. Ay, una ardilla en ese árbol que tira huesos desde la cereza. Ay. Mira. Y como... Entonces... Pero, ¿cuál es su habilidad de esta madre? No me dice cuál es su habilidad de él. Esta es la cereza. Debe ser la receta que me pide. ¿Alguien te apetece cantar el hino nacional? No puedo hacer camas sin que ese bicho me bombardea. A ver si... Vamos a elegir el de este. Yo creo que sí. Me tiene que pedir que yo se vea acá. Ajá, ya no puedes alcanzarme. Ardilla. Estas cerezas parecen perfectas para un pastel. Oh, perfecto. Everett, tu disfraz de caballero resulta extremadamente útil. Es un honor ayudar en la misión. Nos vamos a cambiar nuevamente a la fiesta de libertad. No me gusta el traquisito, pero... Hay que estar aquí en ambiente aquí con estos cabrones. A ver, vamos. Vamos a abrir este cofre. Más caramelos. Ahora sí. Vamos a entrar. Primero vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida una vez. Por si no lo sabían, los monstruos todavía siguen por ahí. Sí, sí, no te preocupes que ya hemos registrado la denuncia. Clic. No, 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 no. Con attack. ¡Suscríbete al canal!